A uno de los vehículos de reparto más confiables, una excelente, excelente opción. A una tonelada y vas a poder arrastrar hasta 900 kilogramos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a uno de los vehículos de reparto más confiables del mercado. Con ustedes nada más y nada menos que la Peugeot Partner. Esta Peugeot Partner tiene dentro de sus atributos la versatilidad para llevar y traer mercancía con buena eficiencia. Se ofrece aquí en México en versiones con motor diésel o gasolina. Hoy estamos con su versión diésel partner Maxi Pack, que viene siendo la tope de gama de las tres opciones con este motor 1.6 litros turbo HDI, que desarrolla 90 caballos de potencia y 230 libras-pie de torque y que se conecta a una transmisión manual de 5 velocidades. Logra una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y entrega un consumo de combustible combinado aproximado de hasta 20 kilómetros por litro, con lo que puede convertirse en tu aliado perfecto si lo que quieres es emprender tu negocio. Por ejemplo, un negocio de mudanzas podría ser. Y hablando de mudanzas, pues dio la casualidad que estuve de mudanza. Y esta partner me ayudó no saben cuánto. Es versátil, práctica, fácil de estacionar, amplia, muy amplia. Es más, hasta aproveché y me pasé por unas plantas para el balcón de la casa. Pero bueno, continuemos con sus especificaciones. Esta que probamos hoy, que es su versión diésel Maxi Pack, se diferencia de las demás principalmente por sus dimensiones. Es un tanto más pesada y alta. Cuenta con un largo total de 4.75 metros, un ancho con espejos de 2.1 metros y un alto de 1.86 metros. Además, cuenta con un peso bruto vehicular de 2.3 toneladas. Adicional a eso, esta versión cuenta con faros de niebla, como también un realce de la carrocería de 30 milímetros y una placa protectora para el motor. También, neumáticos Michelin más anchos de 2.15-65R16, capacidad para tres pasajeros y comandos al volante. Las otras dos versiones no cuentan con estos últimos detalles que les acabo de mencionar. Eso sí, todas las versiones diésel cuentan con faros halógeno con encendido automático, espejos laterales calefactables. Y en cuanto a seguridad, todas cuentan con asistente de frenado de urgencia, asistente de arranque en pendientes, bolsa de aire para conductor y pasajero, sistema de frenos ABS y cuentan con su llanta de refacción por aquí debajo. Ah, pero la versión Maxi Pack cuenta además con sensores de estacionamiento trasero y podías comprarla también en color gris Platinum y blanco Bankis. Qué bonito nombre, mientras que las otras dos versiones solo en blanco Bankis. El precio base de Peugeot Partner Diesel es de $339,900 pesos mexicanos, lo que son unos $15,000 dólares aproximadamente. Bueno, y en su interior creo que es donde más sorpresas positivas nos encontramos en Partner. ¿Por qué? Porque nos entrega más de lo que te esperas para un auto de esta categoría. Sí, tenemos muy buen espacio para almacenar elementos. Miren, aquí tenemos este espacio. Uno, dos, tenemos buenos materiales que son rígidos, sí, pero recordemos que esto es para el trabajo duro. Aquí lo que buscamos es que estos materiales nos aguanten. Además tenemos movimientos eléctricos para los dos vidrios, los únicos dos que tenemos, a un solo toque. También vamos a poder cerrar directamente desde aquí los seguros del área de carga, incluso cuando usted hace movimiento. Tenemos también movimientos eléctricos para los retrovisores. Y vamos a ingresar a ver cómo se vive el puesto del conductor. Tenemos un volante que tiene todo el ADN de la marca. Es achatado en la parte de arriba, achatado en la parte de abajo. Más pequeño de lo que normalmente vemos en la industria. Es multifunción. Y vamos a encender el auto. Sí, miren, les muestro aquí la llave. Pum, 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 pum. Voy a cambiar de mano para poder encender para que vamos a darle vida a nuestra máquina. Miren nada más qué bonito, ruge este diésel, ¿eh? Como les comentaba, es un volante que es multifunción, desde el cual vas a tener la posibilidad de subir, bajar volumen, cambiar canciones, tener acceso a la conectividad. Bluetooth también. Que debo mencionar que tenemos conectividad Bluetooth, también radio AMFM y es bastante intuitivo el sistema de entretenimiento, por decirlo así, ¿no? Aunque es bastante básico, pero es intuitivo, se escucha bien el radio y además debo mencionar que es un gran plus que tenga conectividad Bluetooth. También tenemos un puerto USB tipo A por aquí. Tenemos la posibilidad de bloquear nuestros seguros directamente desde aquí. Y esto es para bloquear todos, los dos de adelante y el trasero. En cambio, este de aquí es para bloquear solo el trasero. Además, tenemos nuestro clúster de instrumentos que es prácticamente análogo. Tenemos aquí velocidad de revoluciones, tenemos aquí combustible y por aquí tenemos temperaturas en el centro. Tenemos una pequeña pantalla digital donde vamos a poder monitorear nuestros viajes. Hablando del volante, aquí es donde yo empiezo a decir que es que esta máquina nos da un poco más de lo que uno se espera. Y son detalles, ¿eh? El volante tiene movimientos en profundidad y en altura. Debes estar diciendo, bueno, pero pues eso es muy normal. Sí, pero no para autos de esta categoría. Y esto le suma muchísimo a esta máquina porque va a hacer de tus largas horas de trabajo muchísimo más confortables porque vas a encontrar la posición más adecuada. Por supuesto, el asiento del conductor también tiene movimientos manuales. Y bueno, continuando con más cosas que no te esperas y que, wow, tenemos modos de manejo. Así es. Miren, tenemos acá el modo normal, tenemos también el modo nieve, además tenemos el modo barro, el modo arena y también vas a poder activar o desactivar el control de tracción desde aquí. Algo también que sorprende, tenemos asistente de descenso, eso está muy, muy bien. También tenemos un aire acondicionado que enfría bastante bien y continúa el buen espacio para almacenar elementos por acá. Tenemos aquí una guantera delantera que puedes aquí cerrar muy bien y continúa muy bien el espacio sin perder armonía. Tenemos un espacio adicional acá, otra bandeja aquí e incluso uno adicional allí abajo. No sé si alcanzan a ver bien, pero es bien, bien amplio, muy práctica la camioneta. Y los espacios aquí siguen. Miren, aquí tenemos todo un espacio corrido que se me hace genial. Por ejemplo, para folders, para documentos, está espectacular este espacio aquí arriba, incluso para herramientas de trabajo. Y eso tiene aquí como una pestaña que va a evitar que las cosas se caigan fácilmente. Muy, muy, muy bien eso. Además tenemos iluminación independiente, por supuesto, aquí. Y tenemos una cámara de reversa. Porque sí, aquí sí la necesitas, sí o sí, porque no tenemos nada de visual porque nuestra área de carga es completa. Así es. Y vamos a ver la cámara de reversa que se activa aquí desde la palanca de cambios. Por supuesto, yendo a reversa, ahí tenemos nuestra cámara de reversa. Es un solo ángulo, no es la mejor resolución, pero sí que se agradece, ¿eh? Porque aquí sí la necesitas. Y bueno, hablando de palanca de cambios, es una palanca de cambios que creo que está muy bien ubicada, bastante cerca a el volante. Y eso hace de la utilización de los cambios muchísimo más fácil y cómodo y también seguro. Tenemos también freno de mano electrónico. Y tenemos un buen espacio aquí en la parte del centro para que el pasajero, el segundo pasajero, o más bien el tercer ocupante de esta máquina, pueda viajar relativamente cómodo. Debo de mencionar que la tensión al detalle en general está muy bien. Miren, los asientos son en tela y están bastante bien acabados. Adicionalmente, tenemos aquí una salida a 12 voltios. Bueno, ¿cómo ven, eh? Cumple, cumple y supera expectativas. Ahora, ¿qué dicen? Si nos vamos a conocer el área de carga. Lo más importante en esta máquina, ¿no? Venga. Y en su área de carga nos encontramos con más sorpresas positivas. Como lo es, por ejemplo, en la ficha técnica dice que el área de carga tiene un largo total de 1.8 metros. A mí se me hizo que era un poco más largo, así que lo medí. Tiene un largo total de 2.1 metros. Medidos y corroborados con metro y todo. Además, tiene un ancho total de 1.6 metros y 1.27 metros de alto. Eso nos da un total de volumen de área de carga de 3.9 metros cúbicos. Nada mal, ¿eh? Además, vas a poder cargar hasta una tonelada y vas a poder arrastrar hasta 900 kilogramos. Lo cual la pone en el tope del segmento. Además, es bastante versátil. Tienes 6 ganchos de sujeción en el suelo del área de carga, que además debo de resaltar que está en un plástico bastante, bastante rudo. Rudo, que se percibe que va a aguantar bastante. Y a media altura tenemos 4 ganchos fijos también adicionales para así tener mayor versatilidad. Además, tenemos aquí iluminación independiente para el área de carga, como también tenemos una salida a 12 voltios. Adicional a eso, tenemos una puerta lateral. Sí, una puerta corrediza solamente en el lado derecho. En el lado izquierdo no lo tenemos. Los materiales, debo de resaltar, que son bastante rudos. Se percibe que va a aguantar muy, muy bien esta máquina. Además, tiene múltiples lugares donde sabes que vas a poder anclar otros ganchos de sujeción o quizás otras herramientas para que le dé más versatilidad al área de carga. Bueno, y ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a probarla? Venga. Sensaciones de manejo de partner, de esta compañera. Lo primero que voy a mencionar es que su motor es un motor que a pesar de que no son números muy grandes, recordemos que es un motor 1.6 litros, turbo, que es diésel, que desarrolla 90 caballos, menos de 100 caballos de potencia. Sin embargo, tiene una muy buena entrega de torque, muy, muy buena entrega de torque. Y en combinación con esta transmisión lo hace bastante bien. Cuando está liviana, por supuesto, va a volar muchísimo más. Y cuando estás a full carga, que particularmente voy a mencionar que la probé llena, completa, porque tuve mudanza, como ya pudieron ver, con la ayuda de partner. Y además tuve aquí a dos adultos grandotes que me ayudaron a llevar unas plantas. Entonces, la probé también en esas condiciones cuando está pesada y su motor no le queda corto a pesar de que los números nos dijeran que sí. Algo que voy a mencionar es que la transmisión es precisa. Me gusta cómo se combina con este motor. La suspensión absorbe bien. Sí, vas a sentir algo de brincos, por supuesto. No es la más confortable. Sin embargo, te deja sentirte seguro a el volante y cómodo, ¿sabes? Algo que le suma la comodidad, por supuesto, es el asiento. Pero también que vas a poder mover en profundidad y en altura el volante. Eso le suma muchísimo a la experiencia de manejo. Son detalles, pero que suman bastante. Lo que no mencioné es que tenemos dos portavasos. Uno por aquí y otro por allá. Me gusta que estén aquí ubicados para que no interfieran con nada de lo que tenemos aquí. Me gustó particularmente que estén ahí, sobre todo en un auto que está enfocado, ya saben, a el trabajo y pues trabajo urbano. Algo que también debo mencionar es que la suspensión, cuando está ya el auto pesado, ahí sí debes de tener un poco más de cuidado. Porque, por supuesto, el recorrido no es tanto. Entonces, para no hacerle daño a la máquina, sí te recomendaría que tengas un poco más de precaución. Sin embargo, la altura libre con relación al suelo es bastante, bastante buena. Eso le va a dar más versatilidad. Y algo que no me esperaba es lo divertido que puede llegar a ser convivir con esta máquina en el tráfico. Ustedes están diciendo, Maru, ¿qué te pasa? Estás loca. ¿Cómo va a ser eso? Sí, es un auto muy fluido con el que rápidamente te compenetras y vas a poder fluir en el tráfico, navegar en el tráfico, como me gusta decir. Y no en todos los autos particulares logras eso. Y este que es uno comercial, sí lo logras. Entonces, eso me sorprendió. Esos gracias, por supuesto, a la precisión que tiene el volante, que es un volante que es suave. Y también a los buenos radios de giro que tienen. También, por supuesto, a la buena comunicación que tienes con el exterior, a pesar de que tienes cero visual hacia atrás. Estas ventanas son muy amplias y te dejan percibir muy bien el espacio, entender muy bien las dimensiones de la máquina. Y así, moverte tanto en el tráfico como estacionarte o hacer maniobras para cargar o descargar elementos, sea muchísimo más práctico. Y bueno, creo que hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Me quedo con un muy buen sabor de boca de esta máquina. Creo que es una excelente, excelente opción si tienes negocio, estás empezando un negocio, estás emprendiendo, tienes una microempresa. Y buscas un auto confiable y que te entregue más de lo que esperas. Muy, muy bien, muy bien, Peugeot. Bueno, ahora sí los dejo, les dejo un beso y espero verlos en un próximo video. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso es básicamente una y se trata de el área de carga, más bien el acceso a el área de carga. Tenemos solamente una puerta corrediza en el lateral y definitivamente creo que le quita puntos el que solo sea una. Definitivamente el que fueran dos le daría más versatilidad y haría de esta máquina mucho, mucho más completa. Lo viví en mi experiencia cuando tuve mi mudanza y cuando fuimos a comprar las plantas. Si me hizo falta tener acceso por el otro lateral, tener otra puerta corrediza definitivamente le sumaría puntos. De resto, creo que es una gran herramienta de trabajo, creo que supera expectativas. Si tienes una empresa, estás empezando una empresa y necesitas transportar carga, es una excelente, excelente opción. Y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí y espero verlos en un próximo video. Les dejo un beso. Bye. 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 Bye.